Hola fanáticos de NightyNight, hoy tenemos un unboxing tremendo de un señor actor de Jack Nicholson precisamente en su papel icónico del Joker de Batman de 1989 además veremos también la versión Chase que es una figura espectacular entonces sin nada más que agregar, vamos a verlo En Funko Pop, NightyNight siempre es lo mejor Arrancamos con este increíble Funko Pop de Jack Nicholson del Batman de 1989, el Joker es increíble, es el Funko Pop número 337 de la categoría Heroes que es la dedicada a DC Comics Acá vemos la parte lateral y la colección Acá vemos la parte de atrás Los personajes que integran esta colección solo son Batman y el Joker Luce tremendo Recordemos que acá Jack Nicholson tenía el nombre de Jack Napier Un Funko Pop tremendo Además que estéticamente se ve tremendo Y además tener a uno de los mejores actores de todos los tiempos como el señor Jack Nicholson Es realmente formidable Que en 1989 hubiera hecho parte de esta película Tan admirada por todos nosotros los fans de los cómics de las películas de Batman Y todo esto El traje realmente espectacular Y capta perfectamente la sonrisa de Jack Nicholson Es un Joker legendario Que lo podemos ver con su sombrero Su cabello completamente verde Veámosle el traje Muy colorido Y su bastón Acá la información de originalidad Donde vemos que tiene la palabra Funko LLC 2020 Y hecho en Vietnam Este es un Funko Pop tremendo Me encanta realmente O sea es que es la representación de uno de los grandes actores de la industria del cine Y verlo en un Funko Pop siempre va a ser épico Pero acá no se acaba todo esto Porque tenemos el Funko Pop Chase Para hacerle un review y una comparación Acá tenemos el mismo número Acá tenemos el mismo número El 337 Y vemos que es la versión Chase Esto es épico Porque además es muy difícil de conseguir Lo vemos en un momento realmente asombroso de la película Además este Funko Pop Como todos saben nos encanta también acá en la tienda Todo lo relacionado con Tim Burton Por eso estos Funko Pop son tan especiales Vamos a ver fuera de su caja Este increíble Funko Pop Chase Que es lo mismo Y listo Si tu colección nos encontrarás Rocks Unboxes, noticias y más Mira la tienda online De un coleccionista a otro coleccionista Vamos a ver, esperen acá como vamos los dos, que se vean el normal aquí y ahora sí vamos a ver el Chase, que además el gorro es pintura metálica y acá está sin maquillaje, se le ve la cara como tal, solo un poco acá en la parte de la frente y de esta parte de la cara, se ve tremendo, es un Funko Pop súper épico, sin el color del cabello verde además, apenas estaba este joker con su proceso de maquillaje, se ve tremendo realmente, lo demás sí es exactamente igual, lo que varía es la cabeza, ya que no tiene el sombrero y tiene un mejor maquillaje porque está como caído, entonces estos dos señores están increíbles, realmente realmente me encantan el joker Chase y el joker regular, ambos son espectaculares pero queremos saber sus opiniones, cuál es el que más les gustó y en una votación normal queremos que nos digan cuál de estos dos jokers para ustedes es el mejor y por qué, además recuerden suscribirse al canal si no están suscritos, darle like a este vídeo, compartirlo en las redes sociales para que muchos funáticos más lleguen a nuestro canal, el canal de los expertos en Funko, sin nada más que decir, hasta la próxima. Y además, también queremos hacer un obsequio en este en este vídeo, ya que en su momento no le pudimos hacer un boxing, a un Batman épico, exclusivo de PX, el Batman que ríe, el número 256, acá vamos a verlo, es uno de los mejores cómics de Batman que hay también, es perfecto, es uno de los Funko Pops más queridos de la saga de Batman también, y de los que todavía se pueden conseguir, digamos que a un precio regular, un precio normal, ya que todo lo que es de Batman tiende a cotizarse demasiado, por eso Funko también lanza tantas exclusivas en todas las convenciones de ellos, es un Funko Pop increíble, y además detrás del Funko vemos al Batman que ríe, es un espectáculo, se ve con sus garras, realmente este tiene un proceso súper espectacular, a pesar de que este Funko Pop ya salió hace más de un año, realmente me encanta y es una colección bastante brutal, pero en una votación, ustedes, ¿cuál de estos Jokers elegiría? Gracias por ver el video.